En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín treinta y cinco, edición bicentenario Me siento como peruana muy orgullosa de este proyecto Siento que da mucho ánimo para seguir adelante El tema de la pequeña minería y la minería artesanal en la zona Aprenderá probablemente de las buenas prácticas de seguridad Pues estamos hablando de una mina que pertenece a la empresa Minsur Que cuida mucho el tema de seguridad Me consta, porque lo he visto a Lucho En todos los trabajos que tienen que ver con seguridad Desde hace muchísimo tiempo atrás Entonces, él es un apasionado por la seguridad Ha llevado y ha conducido muy bien estas operaciones Y estoy segura que ese conocimiento va a tener un efecto multiplicador Para la región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!